En este momento, da inicio. New York es otra cosa, con Bolívar Balcácer. Hola a todos. La Operación Falcón, una inédita red de traficantes en la República Dominicana. El tema que voy a tratar hoy con ustedes desde aquí, desde TVNCTV. El Ministerio Público, dependiente de la Procuraduría General de la República, con la jueza Miriam Germán al frente del organismo judicial y sus asistentes Jenny Bernice y Francisco Cajamacho como subprocuradores, están realizando una labor de limpieza general en el espectro nacional de la delincuencia dominicana. La jueza Germán es ampliamente conocida como una aprobo representante del sistema judicial y sus asistentes, aunque un poco más jóvenes, han demostrado en algo más de un año que cuando se quiere, se puede. La designación de la jueza Germán no solo cuenta con el respaldo total del Poder Ejecutivo, sino que está avalado por una independencia total. En materia de justicia, Miriam Germán y su equipo de trabajo tienen el camino expedito para controlar y erradicar la delincuencia de cuello blanco en la República Dominicana y también la delincuencia juvenil. El presidente Luis Abinader sostiene que es amigo de los amigos, pero que en la delincuencia no tiene amigos ni relacionados. Su expresión espontánea de que el que comete un delito pague por él se ha difundido por todo el territorio nacional. En la actualidad, hay decenas de imputados en el sistema judicial dominicano por delitos que van desde la corrupción administrativa, lavado de dinero, latrocinio público, tráfico de drogas y, sobre todo, tráfico de influencias. Los colectivos delincuenciales que purgan sentencias coercitivas de 18 meses tienen diversas denominaciones en los diversos operativos judiciales y hay gente de familias sonoras y ricas, incluyendo en todo este vendaval que tiene la República Dominicana. Por ejemplo, hay dos hermanos del expresidente Danilo Medina, los hermanos de su esposa, es decir, sus cuñados, un general, amigo del exmandatario, el ex procurador de la República y funcionarios, gubernamentales de todos los niveles y calibres. Esta cáfila de delincuentes enraizadas en las estructuras del poder por más de 20 años se hicieron ricos poderosos con el dinero de los contribuyentes y con la riqueza de la nación dominicana. El Ministerio Público reveló los nombres de al menos 12 personas arrestadas durante los allanamientos de la llamada Operación Falcón. La Procuraduría General de la República, PGR, realizó la operación contra el lavado de activos en Santiago, Santo Domingo y otras localidades, junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, y la Agencia de Administración de Drogas de Estados Unidos, la DEA. El último colectivo de delincuentes en Cartago consta de 21 personas acusadas de narcotráfico. Lavado de activos y su poder e influencia en la red del Operativo Falcón era tan amplio que el Ministerio Público habla de activos de lavado por un monto mayor a los 10 mil millones de pesos con negocios múltiples, en estaciones de combustibles, ventas de vehículos y toda clase de negocios rentables. Sus garras principales se movilizaban desde la provincia de Santiago de los Caballeros, pero tenían negocios y socios y representantes diseminados por toda la República Dominicana. El Ministerio Público adelanta que tenían un textaferro venezolano y que para trasladar las toneladas de cocaínas traficadas utilizaban lanchas de doble fondo, embarcaciones pesqueras y otras facilidades de transporte aéreo o marítimo. Se le ocupó a este grupo armamento de alto calibre, centenares de vehículos y todo un paraíso del narcotráfico tropical. El gobierno dominicano, las Fuerzas Armadas y la Justicia tienen que seguir trabajando a fondo para detener esta delincuencia de cuello blanco e incoloro que si se descuida esta marejada de delincuentes podríamos fácilmente convertirnos en un narcoestado. Y es que el gobierno dominicano está obligado a sanear los problemas que tiene. Está muy maleado el gobierno del país y está maleado porque hay miles de fotografías y pies de videos donde los hoy funcionarios del gobierno se aparearon, coquetearon, juguetearon y se dieron bombos y platillos con gente vinculadas al bajo mundo, al narcotráfico y que son una vergüenza para la República Dominicana. A decir de muchos en el mundo, la República Dominicana es un nuevo paraíso fiscal y ya nosotros lo hemos manifestado en esta plataforma. La República Dominicana está sirviendo como una especie de letrina donde cualquier pelagato, lavaperro de cualquier país del mundo termina en la República Dominicana. El propio presidente Luis Abinader fue sorprendido y hay cantidades de fotografías rondando en las redes de internet donde el presidente aparece con delincuentes. Pero ya vimos lo mismo con Leonel Fernández, con el propio Danilo Medina y qué decir de Hipólito Mejía. La situación no es para menos. El país amerita que se le preste atención urgentemente porque nosotros estamos quedando muy mal ante los países del mundo. La mayoría de gente ve a los dominicanos como verdaderos delincuentes y se está metiendo a todo el mundo en el mismo saco. Está en el deber la justicia dominicana con doña Miriam Germán, con Jenny Bernice y con todo aquel que forma parte de la estructura jurídica de ayudar al saneamiento de la imagen del país que está muy deteriorada. La delincuencia no puede llegar solamente a un grupito. Tiene que abarcar a todo el mundo porque hay delincuentes del narcotráfico, pero hay cantidad de este delincuentes, de la política dominicana que hicieron lo que le vino en gana, desfalcaron el país, destruyeron el país, endeudaron el país y parece ser que el presidente Luis Abinadera está jugando a la gatita de María Ramos con este grupo de gente que en un momento determinado también fueron sus aliados. La justicia tiene que ser ciega como la venda que lleva la pitoniza y debe ser ciega para que se aplique de una vez y por todas, caiga quien caiga, pero de verdad, no de la boca para afuera, ni inventarse viajes de una semana para respirar un poco ante el ventarrón de fuego que traía la operación Falcón y que salpicaba la llamada silla de alfileres que hoy tiene el presidente Luis Abinader. Papacaliente y un motivo más para sacarle los clavos podridos a un zapato lisiado que se llama gobierno dominicano. Gracias. No se olviden de seguirnos y de seguir cada uno de estos comentarios que tenemos aquí en TVNCTV. Hasta entonces.